El término de segundo orden, en la expansión del orden exacto, es idéntico al segundo orden calculado de la energía del primer orden de la energía. Y ya que podemos elegir un orden o energía... Lo siguiente del Dr. Octopus, elegimos... ...Energía X o Alta, Católicos, Mary Jane, Mary Jane... ...y para esto tenemos que recordar que la fórmula original es la que nos va a servir de auxiliar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que... Al oír el tono, cátame tu mensaje. Hola, Mary Jane, soy Peter. Iba en camino y... ¿Cómo es? ¿Cuándo iba en mi motocicleta? Puta... ¿Estás ahí? Estuve planeándolo todo el día. Y... Sé que dijiste que te decepcionaría. ¿Y así fue? ¿Qué es lo que es? Es complicado que llegue a convertirse a algo tan simple. Estar a las ocho en algún lugar. No me dices, no me dices, no me dices, no me dices o que me enamorará. Claro, por eso no puedo estar contigo. Si mis enemigos supieran de ti, si algo te pasara, jamás me lo perdonaría. Quisiera decirte lo que siento por ti. Pero jamás podrás saberlo. ¡Gracias!